Mi nombre es Juan José Ibarra, soy egresado de la Generación de Administración y Mercado Tecnia 2001-2005 en el campus Guadalajara. Me ofrecieron ir a Perú como gerente nacional de ventas o Head of Sales. Entonces estuve en Lima trabajando con la empresa tres años y después me ofrecieron venir acá a Colombia a liderar todo Colombia y ser ya como la cabeza del clúster que también llevaba, obviamente, ya estratégicamente Perú, Venezuela un poco y Ecuador. Entonces estuve acá en Colombia otros tres años y medio, casi cuatro y bueno de ahí estoy ahora acá en Philip Morris. En Philip Morris soy la cabeza para B2C, es decir, Philip Morris ha sido una empresa tradicional que se manejaba mucho en B2B y no tenían esta expertise para desarrollar B2C. Entonces la marca se lanzó en Colombia en el 2017 pero fue con un lanzamiento muy limitado. Entonces buscando yo a alguien con expertiza en B2C me buscaron, lidero todo el e-commerce, el CSE o nuestro call center y bueno pues todas las interacciones que hay ahí. O sea, un montón de ciencia y de trabajo detrás para atender a los consumidores y garantizar que amen la marca y que se queden con esta experiencia. Bueno, yo creo que lo primero es, son muchas cosas, creo que la que la UFRE te forma, pero lo primero es esta red, o sea, uno a veces eso no lo evalúa, uno dice, siempre quiero como el nombre de la escuela, pero es muy importante con quién te relacionas porque te vas a seguir relacionando a lo largo de tu carrera y en algún momento pues esta red de contactos te va a ayudar a seguir creciendo, a hacer negocios más fácil, yo creo que eso es vital. O sea, de mi grupo de 10 o 15 amigos, que éramos súper amigos en la universidad, seguimos en contacto y nos seguimos viendo. Y yo creo que eso, y obviamente con gente que no, no son mis amigos, pero que hemos podido hacer negocios o sinergias, eso ayudó un montón. Obviamente todo el tema, pues académico, yo creo que fue de primer nivel, el tener siempre profesores que también practicaban en la vida diaria, eso te da como mucha más, más expertise, creo que la metodología de casos que siempre llevas, agrega un montón de valor al momento de ser egresado, pero yo, un plus es, creo que un pensamiento ético integral, eso para mí, creo que eso es algo que vale mucho. A lo largo de tu vida profesional vas a tener que tomar muchas decisiones y nadie te va a decir esto está bien o esto está mal. Y si tú tienes esas bases bien sólidas, yo creo que vas a ser un profesional muchísimo más exitoso. Yo creo que para mí ese es el sello distintivo de la universidad. Yo creo que a los estudiantes, yo creo que no desaprovechen todas las oportunidades que la universidad ofrece. Yo creo que cuando uno, estando ya 15 años después de haberme graduado, es, creo que aproveché mucho todo, o sea, pues el marketing, las clases extras de, no sé, de teatro, los deportes, esas cosas que te siguen formando mejor como persona y que a veces en ese momento no lo ves, pero van a aportarte mucho y te van a formar. Yo creo que sigan disfrutando eso y que lo vivan realmente con la convicción de que va a cambiar en algo para su vida o los va a llevar a cumplir sus sueños y sus sueños.